Ayer te vi solita, esa carita bonita, no lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer y ya por ti pregunté Y hace más de un mes te dejaste con el bobo aquel Te he puesto de ganas, tengo de besarte, me viene una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte, con ese llencito como te ves de culona Te he ganado haciendo de besarte, te viene una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte, con ese llencito como te ves de culona La baby me trae la intención de imaginar sin ropa, ese cuerpo como combina con esa análgota Con más que yo quisiera no se compara con otra, ese panty rosita se te nota Entonces por qué ya no viene como dijo Wisin, si sacaste de mi mente se vuelve lo difícil Cuando buscaste amor te dejaron en crisis, los letros se hizo mejor, a divertirnos easy Ayer te vi solita, esa carita bonita, no lo que mamacita Estás provocando aunque lo haces sin querer y ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo aquel Que hue puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte, con ese llencito como te ves de culona La baby me trae la intención de imaginar sin ropa, ese cuerpo como combina con esa análgota Con más que yo quisiera no se compara con otra, ese panty rosita se te nota Entonces por qué ya no viene como dijo Wisin, si sacaste de mi mente se vuelve lo difícil Cuando buscaste amor te dejaron en crisis, los letros se hizo mejor, a divertirnos easy Ayer te vi solita, esa carita bonita, no lo que mamacita Estás provocando aunque lo haces sin querer y ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo aquel Que hue puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte, con ese llencito como te ves de culona La baby me trae la intención de imaginar sin ropa, ese cuerpo como combina con esa análgota Con más que yo quisiera no se compara con otra, ese panty rosita se te nota Entonces por qué ya no viene como dijo Wisin, si sacaste de mi mente se vuelve lo difícil Cuando buscaste amor te dejaron en crisis, los letros se hizo mejor, a divertirnos easy Ayer te vi solita, esa carita bonita, no lo que mamacita Estás provocando aunque lo haces sin querer y ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo aquel Que hue puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte, con ese llencito como te ves de culona La baby me trae la intención de imaginar sin ropa, ese cuerpo como combina con esa análgota Con más que yo quisiera no se compara con otra, ese panty rosita se te nota Entonces por qué ya no viene como dijo Wisin, si sacaste de mi mente se vuelve lo difícil Cuando buscaste amor te dejaron en crisis, los letros se hizo mejor, a divertirnos easy Ayer te vi solita, esa carita bonita, no lo que mamacita Estás provocando aunque lo haces sin querer y ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo aquel Que hue puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte, con ese llencito como te ves de culona Que huele haciendo de besarte, te viene una foto y te imagines sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte, con ese llencito como te ves de culona La baby me trae la intención de imaginar sin ropa, ese cuerpo como combina con esa análgota Con más que yo quisiera no se compara con otra, ese panty rosita se te nota Entonces por qué ya no viene como dijo Bessie, si sacaste de mi mente se volvió difícil Cuando buscaste amor te dejaron en crisis, los letros se hizo mejor, a divertirnos easy